Por el delito de homicidio calificado en el Mercado Morelos. El 31 de octubre de 2023, la Fiscalía recibió aviso de la Policía Municipal de Puebla acerca de una agresión por sujetos armados en contra de individuos que se encontraban en el interior de las oficinas administrativas del Mercado Morelos, ubicado en la colonia 10 de Mayo de la ciudad de Puebla, resultando privados de la vida en el lugar, tres de estos, en tanto que un cuarto afectado fue lesionado por impactos de arma de fuego, por lo que fue trasladado al hospital para su atención médica, perdiendo la vida posteriormente. Asimismo, se recibió reporte del Hospital de Traumatología y Ortopedia, Sector Salud, y del Hospital General del Sur, acerca del ingreso de tres lesionados, quienes presentaban lesiones producidas por proyectil disparado por arma de fuego, derivado de los mismos hechos suscitados en el Mercado Morelos. Por tal motivo, la Fiscalía inició la investigación correspondiente por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, realizándose, entre otras diligencias, las siguientes. Levantamiento de cadáver, inspección del lugar de los hechos y lugar de hallazgo, dictámenes en materia de medicina legal, dictámenes en materia de balística forense, análisis de videos obtenidos en las inmediaciones del Mercado Morelos y entrevista a víctimas y a diversos testigos. De los datos de prueba obtenidos, la Fiscalía esclareció que el 31 de octubre de 2023, aproximadamente a las 17 horas, Jorge César C., Miguel S., Óscar Alexis B. y G.U. F. se encontraban en las oficinas administrativas del Mercado Morelos, cuando ingresó de manera violenta un grupo de personas, entre ellos Francisco Javier N., alias El 8, con armas largas y cortas, realizando diversos disparos hacia las víctimas, causando la muerte a Jorge César C., Miguel S., Óscar Alexis B. y resultando lesionado GUF. Al salir de las oficinas, los agresores realizaron diversas detonaciones durante su vida, proyectiles que causaron lesiones a Ricardo R. y César A., quienes se encontraban en los pasillos del Mercado, y a José Eduardo S., alcanzado por un proyectil en el exterior del mismo mercado. La Fiscalía logró identificar a los participantes en el hecho delictivo, solicitando el 6 de noviembre de 2023, orden de presión en contra de Francisco Javier N., alias El Bocho y otros, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, la cual fue librada el mismo día. Los agentes investigadores realizan acciones para dar cumplimiento a la referida orden de presión. El día 13 de noviembre de 2023, lograron la presión de Francisco Javier N., alias El Bocho, quien quedó a disposición del juez de control. El 14 de noviembre de 2023, la Fiscalía formuló imputación en contra de Francisco Javier N., alias El Bocho, quien en ejercicio de su derecho de defensa, solicitó la ampliación del término constitucional para la resolución de su situación jurídica, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La audiencia continuará el día de mañana a las 11 horas.